En este video les explicaré la primera asignación de teoría para la asignatura Diseño Editorial. Para esta actividad estaremos diseñando un boletín digital. El boletín puede definirse como una publicación para tratar asuntos científicos, artísticos, históricos o literarios. Generalmente está editada por alguna corporación. Es importante saber que el boletín contiene sucesos y opiniones que trascienden en el interior de la propia organización. Y su objetivo es poder comunicar y recopilar a través de esta publicación toda la información trascendental. Entre sus características principales está la regularidad, que estará delimitada por la periodicidad, que estimemos conveniente según la organización y la marca. Otra de las características importantes es la variedad, por lo cual no es obligatorio centrarse en un único tema, sino que puede tener diferentes temas, categorías y áreas de información. Y finalmente, la otra característica importante es la identidad, por lo cual es importante que desarrollemos una buena gestión de marca, aplicando el logotipo, colores, línea gráfica, tipografía y todos los recursos relacionados a la identidad de la marca. En muchos ejemplos podemos encontrar boletines que nos muestran la estructura de la información, y vemos que pueden recurrir al uso tipográfico o al uso de recursos visuales, que permite explicar de una manera mucho más clara y directa lo que necesitamos. Si el boletín es informativo, generalmente predomina la cantidad de texto. Sin embargo, el formato adecuado y la composición de este texto serán relevantes para poder crear un diseño de página atractivo y fácil de entender. Además del uso de textos y el uso de gráficos, también suelen incluirse imágenes, que son relevantes para la información que se está transmitiendo. Algunos boletines dan un gran porcentaje de la página a las imágenes, y otros incluso dejan que la fotografía o imagen tome el tamaño completo de página o doble página. Todo dependerá del tipo de marca que está publicando el boletín y de la cantidad de información y páginas que tengamos para poder publicar. A nivel de detalles de la asignación, debemos saber que esta es una actividad grupal y se realizará en los grupos de trabajo ya creados en la asignatura. También hay cuatro puntos importantes. El primero es la temática. El segundo es el documento. El tercero son las especificaciones. Y el cuarto la entrega. Como primer punto, la temática nos dice que se trata de un boletín digital municipal de alcaldía. Para poder desarrollar la actividad, se asignará de manera aleatoria una alcaldía a cada grupo de trabajo de la clase. Algunas de las alcaldías seleccionadas son la alcaldía municipal de San Salvador, la de San Miguel, la de Santa Ana, entre otras. Esta asignación aleatoria se realizará en la próxima clase para que cada grupo sepa con qué alcaldía trabajará. El segundo punto es el documento. Y este se entregará en un formato PDF. El documento debe de registrar todo el proceso de diseño, conceptualización y planteamiento de este boletín digital municipal. También deberá contener todos los recursos gráficos a utilizar. Y como se mencionaba en las características, es importante tener claro el logotipo, la paleta cromática, tipografía y todos los recursos visuales de la marca. El punto 3, las especificaciones. Trabajaremos en formato carta, un total de 40 páginas o 10 cuartillas. Y en estas 40 páginas se deben de incluir la portada, la contraportada y el contenido o índice. También debe de incluir su historia, datos del municipio, mapa, misión, visión, valores y consejo municipal. Como información adicional, también debe de agregarse sus lugares turísticos, noticias, fiestas patronales y eventos, servicios, horarios y números de contacto, gastronomía y galería de imagen. Adicionalmente, podemos incluir cualquier otro tipo de información que sea relevante en el proceso de investigación. Y la entrega se realizará en la semana 7, del 13 al 18 de septiembre de 2021. La entrega debe de realizarse el día de su clase teórica y antes de las 11.59 pm. Para la entrega utilizaremos el aula virtual de la universidad y el formato de entrega será en PDF para el boletín y para el documento de soporte. Se sugiere entregar una carpeta zip o un enlace de descarga, donde se pueda encontrar organizado los dos PDF de entrega. Si por alguna razón no podemos entregar la carpeta zip, podríamos también entregar un enlace de descarga para estos archivos. Pero siempre deberán de estar organizados en una misma carpeta para evitar confusiones con la entrega. En las próximas semanas tendremos revisiones de avances para poder evaluar con cada grupo el proceso de diseño y también poder llegar a la solución final. También es importante aclarar que el día de entrega se realizará una presentación preliminar de su proyecto a toda la clase. Para cualquier otra duda o consulta pueden escribirme por mensaje privado para hacer un seguimiento personalizado. ¡Gracias!